Más cosas pronto. Para ser taxista en Madrid será necesario tener el título de la ESO. Además habrá que vestir correctamente y por ejemplo no se podrá ir en chándal o con chanclas o en pantalón corto. Es la nueva ordenanza que ha aprobado el Ayuntamiento de la Capital. Los taxistas madrileños renovarán ordenanza después de 32 años con la misma. A los nuevos les hará falta el título de la ESO. Tampoco vamos a pedir una oposición a notaría, pero sí que un poco de capacitación. En todo se podrá pagar con tarjeta de crédito. Se permitirá la publicidad en el interior y habrá taxis de más de cinco plazas. También cumplirán unos límites de emisiones de CO2 para 2020. Es una ordenanza mucho más moderna que las que hay en otras ciudades, en otros ayuntamientos. Estamos hablando de que Madrid es la ciudad donde más taxis existen. Al volante nada de chándal, ni pantalón corto, ni camiseta de tirantes, tampoco chanclas ni deportivas. Ya existía la prohibición, pero ahora se incluirá también en la ordenanza. Lo veo perfectamente porque hay gente que va hecho un desastre. Exigencias que encontramos también en otras ciudades, como en Santa Cruz de Tenerife. También en Barcelona. En tiempo de verano voy con pantalón corto. No uniformados como antiguamente cuando yo comencé, pero correctamente. Se refiere a imágenes como esta. Años 60 los taxistas llevaban corbata o gorra. Lejos de eso, la Confederación de Taxistas aboga por unos mínimos en la vestimenta y que las ordenanzas municipales no varíen tanto de una punta a otra de nuestro país.